No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final, a mi manera Quiero tener en tus manos la sed de mi alma Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Por cuánto tiempo más debemos pretender Que entre tú y yo no está latiendo esta ilusión Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos ¿Qué te dijo tu mamá antes de venirte? Que era lo mejor de mí, que me divirtiera, que tratara de eliminar los nervios Que a veces soy inevitable y me deseo mucha suerte Eduardo López, ¿no? Sí Ok, adelante, por favor Juliana, adelante, por favor No, 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 no